Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Felices noticias de Kerem Bursin, ya no. Estoy solo, lo quiero mucho. Todos los detalles. Están en mis noticias. Antes de pasar a mis. Novedades, no olvides suscribirte a mi canal. Activar las notificaciones y presionar el. Botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Bursin, uno de los nombres guapos. Y talentosos del mundo de la televisión. Y el cine turco, saltó a la agenda como. Un bombazo con una declaración que hará. Las delicias de sus fans. Bursin, que. Recientemente ha despertado curiosidad. Sobre su vida privada. Rompió su. Silencio y dio una feliz noticia. En una reciente conferencia de prensa. Las. Palabras que salieron de labios de Kerem. Bursin emocionaron a todos. Frente. A las cámaras con actitud confiada. El famoso actor sonrió y realizó la siguiente. Declaración. Ya no estoy solo. Lo amo mucho. Estas sinceras confesiones de Bursin. Llenaron de alegría a sus fans. Entonces. ¿Quién se ganó el corazón de Kerem Bursin? Aunque los detalles aún no están claros. La felicidad del famoso actor se nota en sus ojos. Los periodistas que están al tanto. Del mundo de las revistas esperan con. Impaciencia los detalles sobre la nueva. Amante de Kerem Bursin. Sin embargo. Bursin mantiene su vida privada en secreto y. Prefiere no compartir su amor con el público. Kerem Bursin es conocido como un nombre que. Se menciona con frecuencia tanto en su vida. Privada como en su exitosa carrera. Mientras. Sus fanáticos reciben esta feliz noticia. Esperan que el nuevo amor del famoso actor. Le traiga felicidad a él y a su carrera. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. No. Olvide suscribirte a mi canal. Adiós. Quédate con nosotros punto alfa. ¡Suscríbete a mi canal!